Hoy mi rumbo es triste y tú no estás la lluvia baña mi soñar recuerdos tuyos me acompañan nada más yo sé que no me abriga tu calor y no te siento como ayer me hiciste ser feliz mas ya no sé de ti triste ya no quiero estar tan triste me acostumbraste a ti y ya no estás aquí triste ya no quiero estar tan triste quiero recuerdes que por ti aprendí a vivir y sin ti hoy que estás aprendiendo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video